Tanjiro, Nezuko Oh, Kanao ¿Qué? ¿Qué les pasó? Lo que ocurre es que acabo de terminar una misión, así que decidí regresar Tienes muchas heridas No te preocupes, no son graves Me iba a quedar en una casa de glicinas, pero la finca de mariposas estaba más cerca ¿En serio? ¿Se desmayó? Sí, está profundamente dormido Nezuko, ¿puedes ir a informarle que ustedes están aquí a mi maestra? Yo primero llevaré a Tanjiro a una habitación, ¿quieres ver? No hay problema, iré a avisar Creo que está en la sala de suministros Ok Tanjiro, ¿puedes caminar hasta la habitación? ¿Tanjiro? Kanao, qué dulce aroma Parece que ya está muy agotado Lo llevaré a una de las camas de la enfermería Esto es malo, las luces están apagadas La habitación está en el piso de arriba Debo tener cuidado de no botar a Tanjiro al subir las escaleras En mi cuarto Está profundamente dormido Me preocupa que duerma con el uniforme puesto Debo traerle ropa de dormir de invitados Un futón, otro par de... Espera, ¿tengo que regresar? ¿Entonces? 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 ¿Ah? ¿Dónde estoy? Derroté a los demonios Debería estar en la finca de las mariposas Esta habitación tiene el aroma de Kanao Dormí mucho ¿Dónde está Nezuko? ¿Pero qué? ¿Acaso estoy soñando? ¡Kanao! ¡Ya es hora! ¡Necesito que me ayudes! ¡Ay! ¿Hasta cuándo piensas dormir? ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Arriba! ¡Shinobu! ¡Shinobu! ¡Tanjiro se aprovechó De la inocencia de mi hermana Kanao! ¿Ara? ¡Ay!